Una balada compuesta por la gran actitud aún de pie. ¡Gracias! 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 ¡Déjate mi corazón! Y darme cuenta de volverte una ilusión Sin embargo, te amo olvidarte Aunque los tiempos Descóndame Y te ha desplazado Y te ha desplazado Mataste toda mi ilusión Y te ha desplazado Como yo quiero ser Y te ha desplazado Y lo vengo por mi puerta Y te ha desplazado Y te ha desplazado Y te ha desplazado Y te ha desplazado Mataste toda mi ilusión Y te ha desplazado 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 El amor Todo vivo con la puerta De mi corazón Gracias, es una composición de la banda